Hola a todos y todas les traigo la novela Ten Wolf, Lobos Adolescentes. No olviden que la novela pertene a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad no soy dueño de Ten Wolf simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela dale al botón de me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete. Capítulo 15. Stiles estaba feliz de finalmente recuperar su Jeep. Con el caos que sucedió en la escuela, las clases se cancelaron mientras se realizaban reparaciones en el edificio de la escuela. Cuando su papá se fue a dormir, Stiles fue al gabinete de licores y tomó una buena botella de Jack y llamó a Scott. Necesitaban un tiempo de inactividad serio. Muy pronto, estaban llegando al borde de la reserva. No debería estar aquí, dijo Scott mientras salían del auto. Mi mamá se ha vuelto loca conmigo desde esa noche en la escuela. ¿Sí? Bueno, tu mamá no es la sheriff. No hay comparación, de acuerdo, créeme. ¿Podrías al menos decirme qué estamos haciendo aquí? Scott casi se rompió. Últimamente no estaba del mejor de los humores. Sí, bueno, cuando dejan a tu mejor amigo, comenzó Stiles. No me dejaron, disparó Scott. Nos estamos tomando un descanso. Stiles puso los ojos en blanco. Chico era Scott en negación. Bueno, cuando la novia de tu mejor amigo le dice que se van a tomar un descanso, luego sacó la botella. Tú lo emborrachas. Unos minutos y media botella después, los dos se relajaron junto a un fuego en la barrica. Scott estaba sentado en una roca abrazando sus rodillas mientras Stiles yacía en el suelo mirando el cielo nocturno. Tenían un fuego en un barril que se sumaría a la atmósfera. ¿Sientes algo todavía? Preguntó Stiles. No, murmuró Scott. Sí, yo tampoco. Raro, dijo antes de levantar la botella. Extraño, mi papá siempre decía que esto tiene un gran impacto. Tomó otro sorbo y luego se lo alargó a Scott. Scott. ¿Quieres probar un poco más? No, gracias. No quiero más. H.M.M., dijo Stiles antes de llevárselo a los labios de nuevo. Sintió un ligero cosquilleo cuando entró en su garganta, pero pronto desapareció. Se preguntó qué estaba pasando. Era casi como si la quemadura estuviera bloqueada, o curada. Oye, ¿crees que esto es como si tú ya no necesitaras tu inhalador y yo no necesitara mi adhera? No lo sé. Supongo, dijo Scott sin importarle realmente. Stiles se chupó los dientes. Genial. Así que parece que los hombres lobo no pueden emborracharse. Nos curamos demasiado rápido para sentir el alcohol. Parece que encontramos un inconveniente. Oh, podría pensar en otro. Stiles se levantó para sentarse derecho. Scott, relájate. Sé que duele pero, no es el fin del mundo. ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? Porque todavía estamos aquí. Sobrevivimos a un roce con el gran lobo feroz alza. Además, a Jason es solo una chica. Hay muchas otras por ahí. Muy buenas también. Preferiblemente los que no pertenecen a una familia que tenga una larga tradición de cazar hombres lobo, agregó en silencio. No tan bueno como ella, dijo mirando al frente. Stiles se encogió de hombros. No lo sé. Podría pensar en uno realmente bueno en este momento. Uno que tenga ojos bonitos y brillantes y un lindo y suave cabello color fresa. ¿Como Lidia? Adivinó Scott. Sí, Lidia. Bonita e inteligente. Ella era realmente especial cuando hizo esa bomba incendiaria para ti. Cierto, lástima que no funcionó. Sí, dijo Stiles apretando un poco los dientes. Gracias a Jackson. Todavía no entiendo por qué le gusta tanto. ¿Por qué a una chica le gusta tanto un slimme como él? Bueno, para empezar, no se vuelve loco una vez al mes, dijo Scott con una pequeña parte de él sintiéndose celoso por ese hecho. Punto de silencio, Scott. Sin embargo, sé esto, a diferencia de él, no estás solo esta noche, dijo dándole a su brazo un golpe juguetón. Scott apartó la mirada de las llamas para mirar a Stiles, quien le sonrió ampliamente. Los ojos de Scott se suavizaron un poco. Se endurecieron de nuevo cuando una nueva mano se acercó y agarró la botella de licor de donde Stiles la había dejado. Bueno, dijo uno de los dos hombres nuevos que tropezaron con ellos. Mira a las dos pequeñas perras tomando su bebida. Devuélvemelo, le dijo Scott. ¿Qué es ese hombrecito? Dijo el chico perdiendo la sonrisa que tenía hace un segundo. Creo que quiere un trago, dijo su amigo. Quiero la botella, dijo Scott con un poco de veneno añadido a su voz. Stiles se puso de pie y comenzó a quitarse el polvo. Scott, tal vez deberíamos irnos. No necesitaban más problemas en este momento. Pero Scott no retrocedió. Me trajiste aquí para emborracharme Stiles. Aún no estamos borrachos. El chico simplemente lo ignoró y tomó un trago. Scott se acercó a él y le dirigió sus ojos dorados. Stiles notó que las manos de Scott tenían garras. Dame la botella de Jack, exigió con un pequeño grudido. El tipo se congeló en el lugar y Scott fue y le quitó la botella. Luego lo arrojó a un árbol donde se hizo pedazos. Stiles luego fue y agarró a Scott y se lo llevó. Por favor dime que todo fue por la ruptura. Le preguntó a Scott mientras lo conducía de regreso al jeep. O porque la luna llena es mañana. Pensé que estabas tomando el control. Lo soy, dijo Scott arrastrando las palabras. Lo tengo. Solo, lo perdí por un segundo. Bueno, te llevaré de regreso a casa. Vamos, vámonos, dijo subiendo al jeep y encendiéndolo. Scott miró hacia la luna casi llena por un momento antes de lanzarse también al jeep. Los dos chicos se estaban alejando. El que Scott había asustado le decía a su amigo que se callara mientras se quejaba de que deberían irse. Encendió su cigarrillo, pero apenas dio una bocanada cuando lo agarraron y se lo llevaron. Su amigo había estado mirando hacia otro lado y se volvió para encontrar que su amigo se había ido. Trató de buscarlo, pero luego lo agarraron por las piernas y lo arrastraron a través de la maleza. Estaba gritando y llorando, pero no sirvió de nada cuando lo llevaron de regreso al fuego en un barril que Scott y Stiles habían dejado atrás. Luego fue arrojado de cabeza a las llamas. La figura miró los restos en llamas del hombre y luego volvió sus ojos rojos hacia la luna casi llena sobre su cabeza. Scott estaba en su cama durmiendo hasta que su reloj encendió la radio cuando marcaron las 7. Es una hermosa mañana de lunes. La escuela secundaria Bea Conniss está reabierta después de estar cerrada el jueves y el viernes. La policía todavía está buscando a Derek Ale para interrogarlo debido a un supuesto testimonio de un pero se detuvo allí cuando su madre encendió y apagó. Probablemente deberíamos poner esto en timbre, dijo antes de arrodillarse para mirar a Scott. Él se había tapado la cabeza con las mantas y ella se las quitó. ¿Estás vivo ahí dentro? Ella le preguntó. No, dijo inexpresivo. ¿No estás listo para volver a la escuela? No, dijo Scott de la misma manera. ¿Quieres quedarte en casa otro día? No, repitió de la misma manera. ¿Quieres un auto nuevo? Su pregunta hizo que él finalmente se detuviera y la mirara. Ella le sonrió. Yo también. Scott luego se levantó de la cama. Esto no se trata solo de lo que sucedió en la escuela, ¿verdad? Se trata de cómo se llama. ¿Quieres hablar de eso? No, dijo deteniéndose antes del baño. No contigo. Oye, yo mismo he pasado por algunas rupturas. De hecho, desastrosas. No me importan tus rupturas, mamá. Y no rompimos. Voy a recuperarla, dijo antes de cerrar la puerta. El sheriff se había levantado y se dirigía a la habitación de Estiles. Levántate y brilla, dijo moviéndose para abrir la puerta. Abrió mucho los ojos ante lo que vio. Había esperado encontrar a Estiles tirado en su cama, roncando como una tormenta. En cambio, vio a Estiles ya completamente despierto y haciendo flexiones en el suelo. Ya resucité y resplandecí, dijo Estiles haciendo una última y luego moviéndose para ponerse de pie. No te fijé para el tipo de entrenamiento matutino. Sí, bueno, decidí probar algo nuevo. El algo así la sintió. Sí, me he dado cuenta de que parece que hay bastantes cosas nuevas contigo. ¿Eso es bueno o malo? Todavía no estoy seguro. Sin embargo, si te están haciendo ser el centro de un ataque en la escuela, tendré que decir que no. Eso fue solo una extraña coincidencia, trató de explicar. ¿Y Derek Ale? Jackson me dijo que te había visto conducir con él hace más de una semana. Estiles se tomó el tiempo para maldecir en silencio a ese tipo, otra vez. Y sentirme un poco molesto con Scott por haber dicho algo. Ya te lo dije papá. Solo lo llevé porque quería hacerle algunas preguntas sobre el incendio. ¿El incendio de Ale? Cierto, dijiste eso, pero nunca me dijiste por qué. Solo tenía curiosidad. Además, no estoy seguro de que Scott haya visto a Derek o no. Los dos no parecen gustarse mucho. Bueno, pronto lo sabremos cuando lo encontremos. ¿Estás seguro de que no sabes dónde podría? Sacudió la cabeza. Lo siento. No es como si hubiéramos pasado el rato ni nada. Solo lo llevé un momento, eso es todo. Está bien. Bueno, dúchate y luego ve a la escuela. No querrás llegar tarde. Estiles asintió mientras su padre salía de la habitación. Miró por la ventana al cielo. Puede que la luna llena aún no haya salido, pero ya podía sentir los efectos tan pronto como despertó. Había estado tratando de sacarle algo de eso. Solo esperaba que esta luna llena funcionara mejor que la anterior. Desafortunadamente, todavía había una cosa que lo derribó todo. Estiles luego fue a su armario y sacó una bolsa de lancia. Pero lo hiciera o no, esta vez estaba preparado. Su padre y su tía dejaron a Jason frente a la escuela, pero cuando el auto se detuvo, ella no pudo salir. Papá, resopló ella. Si vas a insistir en dejarme en la escuela, entonces tienes que dejarme salir del auto. Pero el señor Argent simplemente dejó que sus ojos vagaran por la persistente evidencia de la destrucción sufrida hace unos días. Kate, ¿cuál es tu opinión sobre la educación en el hogar? H.M.M., bueno, soy más del tipo de chica que aprende haciendo, dijo. ¿Y cuál es tu opinión sobre los padres sobreprotectores que siguen tratando de arruinar la vida de sus hijas? A Jason le preguntó a continuación. Kate inclinó la cabeza antes de alcanzar el asiento de su hermano y abrir el auto. Gracias, susurró a Jason agradecida. De nada, susurró de vuelta. A Jason luego salió del auto y Kate miró a su hermano. Así que Chish, comenzó. No lo hagas, dijo señalándola con el dedo. Tu mirada lo comunica perfectamente. Sí, subestimé el peligro. Sí, deberíamos haber actuado antes. Sí, debería haberte escuchado. ¿Algo más o eso lo cubre? Finalmente terminó. Kate simplemente se recostó en su asiento. En realidad, iba a decir que deberías parar y echar gasolina. Miró el indicador y vio que el tanque estaba casi vacío. Luego, enojado, puso el auto en marcha y lo sacó de allí. Después de clase, a Jason y Lydia caminaron por los pasillos y miraron a todos los que pasaban. Es raro, dijo a Jason. Todo el mundo está hablando de lo que pasó esa noche y nadie sabe que fuimos nosotros. Gracias por la protección de los menores, dijo Lydia. Lydia, ¿crees que tomé la decisión correcta? ¿Sobre esa chaqueta con ese vestido? Oh, absolutamente. A Jason dejó que una sonrisa se deslizara sobre ella por un momento. ¿Sabes a lo que me refiero? Hola, Scott nos dejó en un salón de clases y nos dio por muertos. Tiene suerte de que no presentemos cargos ni paguemos nuestras cuentas de terapia. Stiles había estado sintiendo que se le erizaba la piel toda la mañana. El efecto de las flexiones que hizo para superarlo no duró demasiado y, por alguna razón, sus mantras y ejercicios de respiración no funcionaban tan bien como deberían. Supuso que subestimó la atracción que obtendría de la luna llena a pesar de su grado de control superior al promedio que había tenido durante las últimas semanas. Recordó cómo fue el toque de su padre lo que lo trajo de vuelta y sabía que necesitaba que su padre fuera más cauteloso esta noche o no sabía qué haría. Stiles había oído que su padre estaba hablando con el director y esperó afuera de su oficina para hablar con él. Su padre salió y lo vio de inmediato. ¿No tienes una prueba en este momento? Le preguntó. ¿Papá, qué está pasando? ¿Ya encontraste a Derek? No aún no. Bueno, escucha. Papá, tienes que tener mucho cuidado, especialmente esta noche, ¿me entiendes? Stiles, siempre tengo cuidado. Sí, bueno, tienes que tener cuidado y multiplicarlo por 100 esta noche. Está bien, nunca has lidiado con algo así antes. Lo sé, por eso he traído a gente que sí. Luego señaló al tipo del traje hablando con dos agentes. Detective estatal, explicó su padre. Ahora ve y haz tu prueba. Stiles miró al hombre. Eso no ayudaría en lo más mínimo y él lo sabía. Pero no podía decírselo a su padre. Lo último que necesitaba era que su padre supiera la verdad sobre todo esto, y mucho menos sobre él, porque eso solo lo hundiría más que nunca. Así que Stiles resopló y se fue para ir a tomar su examen. Llegó a la habitación a tiempo para ver entrar a Scott e intentar entablar una conversación con Allison. Apenas pronunció su nombre cuando Harris se interpuso entre ellos. Señor Nkalle, por favor tome asiento. Scott puso los ojos en blanco, pero se fue para tomar asiento junto a Stiles. El señor Harris luego ocupó su lugar frente a la sala. Tienen 45 minutos para completar su examen. El 25% de su calificación podría obtenerse ahora mismo escribiendo su nombre en la portada del libro azul. Sin embargo, como sucede todos los años, uno de ustedes inexplicablemente no podrá poner su nombre en la portada y me quedaré de nuevo cuestionando mi decisión de convertirme en profesor. Stiles puso los ojos en blanco divertido mientras ponía su nombre en la portada. Entonces, acabemos con la decepción. Comencemos, dijo comenzando un cronómetro. Stiles luego fue y se concentró en responder las preguntas de su examen. Cuando llegó a la segunda página, había una imagen de diagrama para acompañar una pregunta. Se suponía que era un gráfico de líneas para la pregunta, pero Stiles vio la imagen de una mano con garras que se acercaba a un grupo de personas. De repente, Stiles tuvo un recuerdo de esa noche en la que estaba acechando hacia las espaldas aterrorizadas de Allison, Jackson y Lydia. Se llevó el pulgar y el índice a los ojos y aplicó presión. Trató de calmar su respiración pero aún se sentía agitado. Luego se vio a sí mismo con su padre esta mañana. Los dos simplemente tenían una conversación normal y él sintió que la picazón en sus ojos desaparecía. Los soltó para ver que la imagen era un diagrama de un gráfico de líneas como debería ser. Scott estaba teniendo sus propios problemas. Le dedicó a Allison una mirada anhelante antes de ir a su examen. Observó las preguntas por un momento antes de que sus sentidos comenzaran a descontrolarse. Escuchó los sonidos extra fuertes de las gomas de borrar rozando el papel y los bolígrafos haciendo clic y raspando mientras escribían. Scott cerró los ojos a la fuerza para apartarlo y volvió a mirar la prueba. La primera pregunta decía. ¿Por qué una chica así saldría con un perdedor como tú? Se encontró mirando a Allison antes de que ella lo mirara a él obligándolo a apartar la mirada. Luego volvió a mirar la prueba para encontrar una nueva pregunta. Decía. Cuando la luna esté llena esta noche, matarás. A. Todos tus amigos. B. Algunos de tus amigos. C. La mayoría de tus amigos. R. Ninguna de las anteriores. Los sonidos de la habitación se intensificaban de nuevo y Scott no sabía si podría soportarlo. Stiles pasó la segunda página cuando escuchó el latido de un corazón como un martillo neumático. Miró hacia arriba para ver el cuerpo de Scott doblado por la tensión y pudo escuchar su respiración intensificarse. Scott de repente se levantó y se dirigió a la puerta en contra de las protestas del señor Harris. Stiles luego se levantó y corrió tras él, también en contra de las protestas de Harris. Scott. Llamó cuando llegó a la sala. Luego encontró el bolso de Scott dejado en medio del pasillo. Stiles trató de olfatear a Scott, pero las clases acababan de comenzar, por lo que los pasillos aún estaban frescos con aromas superpuestos. Stiles tomó su teléfono y llamó al teléfono de Scott, agradecido de que su madre le consiguiera uno nuevo, y escuchó el timbre. Se quitó y el anillo lo llevó al vestuario. Podía oír la ducha corriendo. Stiles se acercó a ellos y comenzó a distinguir el sonido del corazón frenético de Scott. ¿Scott? Llamó mientras entraba. Scott estaba bajo el cabezal de la ducha, tratando de refrescarse, pero le dolía la cara. Stiles, no puedo, lloró. ¿Qué? ¿Te estás cambiando? No, yo, no puedo respirar, resolvió. ¿No podía respirar? Scott no podía estar teniendo un ataque de asma, ya no. Stiles volvió a mirar a Scott y se concentró en escuchar su respiración. No sonaban como si estuvieran siendo bloqueados como alguien con asma. Entonces los ojos de Stiles se abrieron. Él sabía qué estaba pasando. Metió la mano en la bolsa de Scott y sacó el inhalador que Scott todavía tenía con él. Aquí, usa esto, dijo entregándoselo. Scott lo miró confundido, pero Stiles simplemente le disparó el brazo. Hazlo. Scott lo tomó y respiró mientras empujaba la bomba. Unos segundos más tarde, se encontró respirando normalmente. ¿Estaba teniendo un ataque de asma? No, estabas teniendo un ataque de pánico. Pero pensar que estabas teniendo un ataque de asma detuvo el ataque de pánico. Oh, la ironía, dijo sarcásticamente. Scott negó con la cabeza. ¿Cómo supiste hacer eso? Solía conseguirlos, después de que mi madre murió. No es divertido, ¿eh? Preguntó inexpresivo. Yo, no sé qué pasó. La miré, sentí como si mis costillas fueran golpeadas con un martillo. Sí, se llama angustia. Hay alrededor de dos mil millones de canciones al respecto. Scott solo agarró la parte de atrás de su cabeza. No puedo dejar de pensar en ella. Stiles miró a Scott. Había esperado que solo pensar en a Jason fuera suficiente para seguir atrayendo a Scott y anclándolo a su lado humano, pero ahora solo pensar en ella parecía convertirse en su detonante. Esperaba poder lograr que Scott se concentrara en otra cosa, aunque fuera solo por una noche. Bueno, trata de pensar en esto. Su padre es un cazador de hombres lobo y tú eres un hombre lobo, estaba destinado a convertirse en un problema, trató de bromear, aunque todavía estaba filtrando algo de seriedad con sus palabras. Scott no parecía mejorar. Amigo, sí, te acaban de dejar, se supone que apesta, pero no puedes dejar que te afecte cada segundo. No, no es eso. Era como, como si pudiera sentir las emociones de todos. ¿Sientes emociones? Eso no estaba en su lista de habilidades que Stiles había compilado. Aunque era una ocasión especial. Tiene que ser la luna llena. Scott asintió con la cabeza. Entonces, no hay problema. Pasaré y nos encerraremos a los dos en tu habitación más tarde, como planeamos. Tu mamá tiene el turno de noche esta noche y ya le dije a mi papá que dormiría esta noche. Nos quedaremos allí para que el alfa, tu jefe por cierto, no vuelva a atraparnos. Creo que vamos a tener que hacer algo más que encerrarme en mi habitación. Stiles se puso rígido. ¿Por qué? ¿Crees que podrías ir y ser atrapado por los cazadores esta noche? No, porque si salgo, creo que podría matar a alguien. Los Argent y sus compañeros cazadores estaban en el sótano repasando su plan para esta noche. ¿Y qué? ¿Otra noche de patear hojas en el bosque? Kate le preguntó a su hermano con humor. En realidad, prefiero pensar en ello como otra noche tratando de evitar que maten a personas inocentes. Una lista que ahora incluye a mi hija. Mientras Kate preparaba su arma, uno de los cazadores, el detective estatal, se adelantó. ¿Cómo sabemos que no la perseguirá de nuevo? Preguntó. No la perseguirá de nuevo, insistió Kate mientras cargaba el arma. No tendrá un objetivo. No en luna llena. ¿Cómo? Preguntó el hombre. Un alfa es como cualquier otro hombre lobo en luna llena. Lucha bajo su influencia. Eso hace que esta sea nuestra mejor oportunidad para atraparlo cuando está fuera de foco. ¿Y si tiene motivos para mantenerse enfocado? Kate preguntó. Trish miró a su hermana. ¿Sabes algo que nosotros no? Ella se encogió de hombros. Simplemente no me gustan las sorpresas. Pero tú eres el experto, así que me lo dices. ¿Qué pasa con Derek? Preguntó otro de los cazadores. Es inteligente, dijo Kate. Él no saldrá esta noche. La policía todavía lo está buscando. Y si por alguna razón lo es, comenzó Trish. Si es así, lo encuentras. Lo matas y luego lo cortas por la mitad, finalizó su esposa Victoria por él. ¿Alguien quiere una galleta? Luego se ofreció a traer un lote fresco que horneó. Era la hora del almuerzo, pero Stiles no se sentía muy hambriento en este momento. Con lo tenso que estaba todo entre el alza, Scott y su padre, no sabía si su estómago podría contener algo en este momento. Sus nervios se sentían destrozados, así que decidió usar este tiempo para dar algunas vueltas. Fue y se cambió a su camisa de gimnasia y pantalones cortos antes de irse al campo de la cross y comenzó a correr algunas vueltas. Stiles corrió alrededor del campo con un enfoque claro. Tenía los latidos de su corazón resonando en sus oídos y su respiración vibrando contra la parte posterior de su cráneo. Hizo algunos saltos y saltos con una pierna mientras corría para ayudar a quemar toda la tensión que había estado acumulando durante todo el día. Se encontró sintiéndose libre. Libre de dudas. Libre de miedo. Libre de cualquier cosa que intente derribarlo. Eso incluía el agravante de que cierto cazador la hija de ese lo estaba haciendo sentir cuando se trataba de su amigo. No por primera vez, estaba deseando que a Jason no hubiera venido aquí. Si no lo hubiera hecho, tal vez él y Scott no tendrían tantos problemas con la luna llena como los que estaban teniendo. Su frustración por ese rastro de pensamiento lo hizo ir más rápido y luego saltar en el aire y dar una voltereta antes de aterrizar con los pies planos en el suelo con gracia. Sin embargo, estaba tan absorto en sí mismo que no se dio cuenta de que cierto capitán del equipo miraba desde el otro lado del campo. Los ojos de Jackson miraban cómo Stiles movía con tanta fluidez, rapidez y facilidad por el campo. Luego vio a Stiles correr un poco más rápido antes de saltar, dar una voltereta y aterrizar con gracia sobre sus pies. De nuevo, no podía entenderlo. Stiles siempre había sido un espasmódico que tropezaba con sus propios pies cada dos segundos, y ahora se movía como si nada pudiera detenerlo y ni siquiera parecía sin aliento. Todavía no había olvidado ese fuerte golpe que Stiles le había dado. Algo estaba pasando. Con Stiles. Con Scott. Y fuera lo que fuera, estaba relacionado con Derek Hall y lo que fuera que pasó en la escuela esa noche. Ambos estaban escondiendo algo y él necesitaba averiguar qué. A Jason estaba almorzando en la cafetería cuando Jackson se le unió. Dejó la bandeja y se sentó junto a ella. Uh, tienes algo en tú, dijo señalando su labio. Ella fue a buscarlo pero él mismo lo hizo antes de tomarlo en sus propios labios. ¿Quieres la mordida? Escuchó decir a Jason. ¿Qué? Preguntó rápidamente. ¿Querías un bocado? Dijo de nuevo sosteniendo su pastel. Oh, no, gracias, dijo antes de frotarse la nuca de nuevo. Los ojos de Jason se entrecerraron. ¿Estás bien? Quiero decir, desde esa noche. Mejor de lo que pensé que sería. ¿Sigues pensando en lo que pasó? Le preguntó a ella. Principalmente sobre Scott, dijo. Lo que ninguno de los dos sabía era que Scott estaba afuera de la cafetería, tratando de alejar el almuerzo de ella para no enfadarse de nuevo. Sin embargo, estaba escuchando cada palabra que decían. No he hablado con él. Probablemente sea una buena idea, exhaló Jackson. ¿No crees que cometí un error, verdad? Ella le preguntó como le había preguntado a Lydia antes. No, dijo Jackson sacudiendo la cabeza. De hecho, creo que obtuvo exactamente lo que se merece. Scott había comenzado a golpearse la cabeza contra la pared para luchar contra la ola de ira que sentía hacia Jackson y a Jason y luego, enojado, echó la cabeza hacia atrás con más fuerza y rompió la pared detrás de él con la fuerza. Stiles estaba sentado en el vestuario, con su equipo completo de la croce puesto, con el ánimo más alto gracias a su carrera. Cuando Scott se acercó para sentarse a su lado, no pareció compartir su estado de ánimo. Todavía parecía osco. Stiles podía entender que Scott aún se sintiera mal por a Jason, pero no podía estar deprimido para siempre. Al menos no por el resto del día si querían llegar hasta el final de la luna llena de esta noche. Esperaba que Scott pudiera superar todos estos sentimientos con algunos ejercicios en la práctica como lo había estado haciendo con flexiones y carreras. El entrenador entró y tocó el silbato para silenciar a todos. Muy bien, genios, gritó. Escucha. Debido a la reciente epidemia de conjuntivitis, gracias Greenberg, dijo poniendo los ojos en blanco. Las siguientes personas han llegado a la primera línea en periodo de prueba, énfasis en el periodo de prueba. La cabeza de Stiles se disparó. Rodríguez, anunció. Bienvenido a primera línea. Y Tyler. Bienvenido a bordo, dijo. Stiles se desinfló, eso es hasta. Ahora, hay uno más que he decidido poner en primera línea de manera más permanente. No me defraudes, buh, o por el amor a la mierda. Ni siquiera puedo leer mi propia escritura. ¿Es que una S? No, es una B. Stiles luego se desinfló de nuevo. Eso es una B. Sí, Bilinski, leyó en voz alta. Los ojos de Stiles se dispararon. No podía creerlo. ¿Hizo primera línea? En realidad lo logró y no a modo de prueba, pero realmente lo logró. Stiles se levantó y comenzó a gritar y aullar de alegría. Dejando salir más de la tensión sobrante. La carga de la luna huía de él mientras gritaba y celebraba para molestia de todos los que lo miraban y mucho menos de Jackson y el entrenador. Bilinski. El entrenador gritó. ¿Sí? Preguntó Stiles. Cállate. Sí, señor, dijo Stiles sin perder su sonrisa. Luego fue a sentarse con el rostro contento. Stiles, comenzó Scott. Biles, interrumpió. Llámame Biles o te juro por Dios que te mato, le dijo rápidamente. Otra cosa, dijo el entrenador. Efectivo ahora, inmediatamente, estamos cambiando a co-capitanes. Felicitaciones Mkali. La cara de Stiles volvió a mostrar una amplia sonrisa mientras miraba a su amigo, quien levantó la cabeza sorprendido. Stiles fue y le dio un golpecito cariñoso en el hombro para que estuviera más feliz por esto. No solo estaban ambos en primera línea, sino que Scott ahora se había convertido en co-capitán del equipo. Un fuerte olor amargo llenó sus fosas nasales de la nada. Jackson miró al entrenador en estado de shock y molestia. ¿Qué? Dijo acercándose a él. ¿Qué quieres decir? Dijo el entrenador. Jackson, esto no te quita nada. Se trata de combinar fuerzas separadas en una sola unidad. Se trata de tomar tu unidad y la unidad de Mkali y las estamos convirtiendo en una gran unidad. Mkali, son tú y Jackson ahora. Muy bien, haznos en el campo. Haznos en el campo. Jackson y Scott se miraron a los ojos y Jackson miró fijamente a Mkali, quien le devolvió la mirada sin comprender. Stiles también estaba mirando a Jackson, pero su rostro tenía un poco de sombría satisfacción por la mirada de ira y desprecio que tenía Jackson. Jackson notó que Stiles lo miraba así y resopló y se fue con todos al campo. Amigo, dijo Stiles mientras movían juntos hacia el campo. ¿Puedes creer esto? Eres un capitán y yo soy la primera línea. Parece que las cosas finalmente están mejorando, ¿eh? Preguntó con entusiasmo. Pero Jackson y su compañero de equipo los observaban con miradas leves. No te preocupes, Jackson, dijo mientras salían de la habitación. No será un gran co-capitán en tracción. Y su molesto amigo no estará en el equipo por mucho tiempo. Sí, dijo Dandy. Porque no es que anote más que nadie. O arriesga todo cuando está lesionado y no deja que otro compañero de equipo lo sustituya cuando lo necesita. Jackson luego se giró para mirarlo levemente. ¿Es esa la opinión de mi mejor amigo? La opinión de tu mejor amigo es, ¿a quién diablos le importa el capitán del equipo y quién es el que hace la primera línea? Ambos son buenos jugadores y realmente necesitas controlarte. Déjalo ir, regañó antes de dirigirse. Él mismo con Jackson mirándolo. Scott y Stiles caminaban juntos por el pasillo. ¿Te estás volviendo loco? Le preguntó Stiles. ¿Por qué soy? ¿Cuál es el punto? Es solo un título estúpido, murmuró Scott. Además, prácticamente podía oler los celos allí. Espera, ¿qué? Dijo deteniéndolo. ¿Olaste celos, de Jackson? Sí, no es así. Stiles entrecerró los ojos. Olía algo que sabía un poco amargo. Eso fue celos, dijo Scott. No sé, es como si la luna llena hubiera puesto todo en diez. Sí, y por una vez desbloqueaste una nueva habilidad antes que yo, dijo Stiles felizmente. Pero luego levantó las cejas. Oye, ¿crees que podríamos detectar cosas como, no sé, deseo? Preguntó despreocupadamente. ¿Qué quieres decir con deseo? ¿Cómo, deseo sexual? ¿Deseo sexual? Sí, sabes como lujuria, pasión, excitación. Scott miró por el pasillo hacia la puerta para encontrar a Lidia parada allí. ¿De Lidia? Solo en el sentido general. ¿De Lidia para ti? Preguntó Scott. Está bien, sí, de Lidia para mí. Dijo dejando caer la sutileza. Mira, he estado enamorado de esta chica desde el tercer grado y ahora que todo esto me está pasando, quiero ver si tengo una oportunidad real ahora, especialmente con su supuesto novio cayendo en picada de Douchelanda Hercron. Solo mencione mi nombre y vea si sucede algo. El olor cambia. Los latidos del corazón aumentan. ¿Por qué no lo haces? Preguntó Scott. Porque si ella no siente nada, me ahorraré una humillación épica. Sin mencionar que el olor, o la falta de él, me golpeará como un tren fuera de control. Contigo, sabré que amortiguarás el golpe. Para mí. Scott sintió un ligero ardor en su corazón después de que Stiles le preguntara, pero dejó escapar un suspiro. Bien vale. Stiles tocó a Scott en el hombro. Gracias hombre. Eres un salvavidas. Scott se acercó a Lidia un poco abatido. Lidia, ¿puedo hablar contigo un segundo? Lidia lo miró y sonrió. Por supuesto. Luego fueron a la oficina del entrenador. ¿Esto de la otra noche? ¿Necesitas hablar con alguien? Sí, dijo cerrando la puerta detrás de él. Pero primero tengo que preguntarte algo. Lidia golpeó el espacio en la mesa donde estaba apoyada junto a ella, pero Scott solo apoyó su mano allí. ¿Sabes, sabes si todavía le gustó a Jason? Preguntó finalmente. Sí, se suponía que estaba preguntando por Stiles, pero en este momento, esto era más importante para él ahora. Lidia lo miró a los ojos. Por supuesto que todavía le gustas, dijo antes de apartar la mirada. En realidad, dijo un poco feliz. A ella siempre le gustarás, como amigos, dijo de repente mirándolo. Solo amigos. Eso hizo que la sonrisa en el rostro de Scott se desvaneciera y sus hombros cayeron un poco. ¿Solo amigos? Repitió inexpresivo. Ella asintió antes de alejarse del escritorio. Si me preguntas, por supuesto que nadie me pregunta, ella cometió un gran error. Pregúntame cómo lo sé. Scott estaba tenso mientras luchaba contra los nuevos sentimientos que se agitaban dentro de él ante la noticia de que a Jason ya no lo quería. ¿Cómo? Porque lo sé, nos encerraste allí para protegernos. Porque sé que cuando un hombre realmente arriesga su vida para tratar de salvarte, debes estar agradecido, dijo dejando escapar algo de los celos que sentía. Celos de que Scott fuera capaz de oler. Hizo que dejara de sentir dolor y, en cambio, hizo que sintiera un fuerte impulso y anhelo primarios. ¿Estás agradecido? Le preguntó en un tono muy bajo. Creo que te sorprenderías, dijo mientras los dos comenzaban a acercarse el uno al otro. Cuán agradecido podría estar. Luego, los dos fueron y cerraron la distancia entre ellos mientras entraban en una sesión de besos en toda regla en la habitación. Los dos se tocaban a tientas con Lidia pasando las manos por el cuello y la mejilla de Scott mientras Scott le arañaba la espalda, sin las garras. Scott liberó todo el dolor y la tensión que había estado sintiendo en ella mientras la empujaba bruscamente sobre el escritorio del entrenador. Poco después, Scott se dirigió al campo y se dirigió a Stiles. Stiles miró a Scott y notó que no parecía tan deprimido como de costumbre. Parecía, casi contento. Así que... Preguntó cuando se sentó a su lado. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿le preguntaste? ¿Dijo que le gustaba? ¿Dio algún tipo de pista de que le gustó? Uh, sí, dijo Scott mientras se ponía los guantes. A ella le gustas. De hecho, está totalmente interesada en ti. Era una medida de su amistad que Stiles no escuchara los latidos del corazón de Scott para averiguar si Scott solo le mintió y tomó su palabra. Estaba demasiado feliz con la idea de que no solo tenía un buen manejo de este asunto del hombre lobo, tenía un plan listo para esta noche, tenía un lugar real en primera línea, y ahora tenía la atención de Lydia de que las cosas estaban mejor que nunca. Y era una medida de lo mal que estaba Scott cuando la idea de si Stiles sabía o no no le molestaba en lo más mínimo. Una parte amarga de él pensó que no era justo que Stiles pareciera estar entrando en todo esto con tan buen humor y se quedó atrás para pensar en las peores cosas que sucedieron desde que habían sido mordidos. Está escuchando esta novela gracias a el Capture Audio Novelas Si está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 16 Hola, entrenador, dijo Stiles moviéndose por él cuando anunció que deberían alinearse para la práctica de tiro. No estoy de humor para la práctica de tiro. ¿Por qué no tener un buen juego de práctica a la antigua? Sugirió. ¿Co-capitán contra co-capitán? El entrenador miró a Stiles. ¿Qué fue ese Vilinski? Ya sabes. Una manera para que nosotros, los nuevos jugadores y nuestro nuevo co-capitán, ganemos nuestros galones allá afuera. Todos nosotros. Juntos, dijo un poco emocionado. El entrenador luego avanzó hacia él. ¿Sabes qué Vilinski? Dijo acercándose a él y señalando su pecho. Su mirada dura luego se fundió en una sonrisa. Me encanta tu pensamiento. Espero ver más de esa actitud contundente. Eso es lo que necesita la primera línea. El entrenador hizo sonar su silbato y luego comenzó a dividir a todos, desde la unidad de Jackson y la unidad de Scott, en equipos para comenzar el escrimaje. Stiles estaba esperando esto. Si Lidia estaba empezando a meterse en él, entonces una buena manera de solidificarlo era finalmente demostrar que Jackson no era un buen idiota en el campo. En serio le debía a ese tipo las diatribas que hizo contra su padre y mostrarlo frente a todo el equipo y Lidia en las gradas fue la manera perfecta de recuperarlo por eso. Muy pronto, el equipo se dividió en dos en el campo y comenzó la escaramuza. Stiles finalmente tomó la pelota y se fue por el campo. Jackson estaba delante de él y cargó por él. Stiles gruñó levemente bajo su casco mientras se apartaba rápidamente antes de que Jackson pudiera atacarlo. Jackson apenas rozó su uniforme cuando pasó junto a él y Stiles, luego rápidamente torció el pie y empujó para derribar a Jackson. Jackson fue derribado y cayó al suelo de cara. Luego se giró a tiempo para ver a Stiles pasarle el balón a Scott, quien luego anotó. Stiles volvió a mirar a Jackson en el suelo y le dedicó una pequeña sonrisa antes de irse. Jackson se levantó rápidamente y miró a Stiles a través de su casco. Scott se sintió bastante orgulloso de sí mismo al hacer el tiro antes de que lo empujaran por detrás. Scott miró a su alrededor para ver que era uno de los amigos de Jackson. El entrenador lo notó. Parece que no todos aceptan tu nuevo puesto, Mkai, le gritó. Pero Scott volteó y fue al centro. Tengo esto, le dijo a su jugador central. Sí, aplaudió el entrenador. Gánatelo Mkai. Luego hizo sonar el silbato para que comenzaran de nuevo. Scott sacó la pelota de debajo del otro tipo y corrió alrededor de él. Vio al amigo de Jackson que lo empujó allí para bloquearlo, pero Scott simplemente cargó y lo hizo volar hacia atrás. Otro jugador contrario trató de detenerlo, pero Scott lo tiró a un lado. Corrió hacia la portería y Dandy se adelantó para intentar interceptarlo, pero Scott le dio un golpe en la cara de Dandy antes de que él hiciera el tiro y lo metiera. Pero Dandy no se estaba levantando. Todos corrían hacia él y el entrenador se quitó el casco para revelar sangre en su rostro. Scott se quitó el casco y resopló enojado. Stiles se acercó a él y se arrancó el casco. Amigo, ¿qué diablos estás haciendo? Le preguntó a Scott. Él solo lo miró molesto. ¿Qué? Es como el doble de mi tamaño, se defendió. Sí, pero tuviste que golpearlo en la cara. A todos les gusta Dandy. Ahora te van a odiar. ¿Y qué? No me importa. Scott escupió antes de irse al vestuario en protesta. Jackson miró de Dandy en el suelo a Scott. Scott se preguntaba cómo derribó y lastimó a Dandy tan fácilmente. De hecho, cómo lo derribó Stiles cuando Jackson cargó contra él lo más rápido que pudo. Su brazo aún sentía un hormigueo por el fuerte empujón que le dio Stilinski. Lidia se apresuró a acercarse para ver mejor. ¿Él está bien? Le preguntó a Jackson. Parece que solo le sangra la nariz, luego se detuvo cuando miró a Lidia. Ella notó la mirada que él le dio. Tu pintalabios, señaló. Lidia sacó un espejo y vio que estaba manchado. Oh, me pregunto cómo sucedió eso. Sí, me pregunto, dijo Jackson burlonamente. Stiles estaba mirando no muy lejos. No tenía que preguntarse. Podía oler el despecho y la satisfacción de Lidia y ahora que su nariz estaba enfocada, podía oler nuevos rastros del aroma de Scott en ella. Luego se giró para mirar en la dirección en la que Scott despegó. La sorpresa en el rostro de Stiles pronto se desvaneció y fue reemplazada por rabia. Allí son estaba en casa, en su habitación, con su tía Kate. Sostenía una taser y apuntaba hacia su ósito de peluche en la silla frente a ella. Está bien, nunca le cuentes a tu padre sobre esto, dijo Kate. Porque me va a matar. Allí son asintió. Bueno. El taser tenía un puntero láser y apuntaba al cuello del oso. Está bien, Kate también exhaló. ¿Cuál es el nombre de nuestra víctima indefensa? Señor oso, vaciló. Kate se burló. ¿Llamaste a tu ósito de peluche señor oso? Ese es como el peor nombre de ósito de peluche del mundo. Tenía cinco años, se defendió. Está bien. Solo, disparale a tu oso sin imaginación y sácalo de su miseria. Allí son sonrió y luego fue y soltó las armas taser. El oso fue golpeado y conmocionado tan gravemente que estaba echando humo. Vaya, dijo Kate riéndose. Eso es de lo que estoy hablando. Si hubieras tenido eso la otra noche entonces, Kate hizo una pausa cuando vio que Allí son parecía estar molesta. Vaya, ¿qué está pasando? Pensé que querías saber cómo hacer esto, cariño. Allí son se arrojó sobre su cama. Simplemente no sé qué pasó, lloró. ¿Con Scott? Allí son asintió. Está bien, escucha, mi hermosa y joven sobrina. Vas a romper corazones, a diestra y siniestra. Y tuvo suerte de poder probar el mundo de Allí son Argent. Las lágrimas comenzaban a caer de Allí son ahora. Pero, simplemente, se sentía tan bien con él. Luego comenzó a actuar de manera tan extraña y ahora no sé qué creer. Bueno, cariño, es un chico. No puedes creer nada, sonrió. Es solo, todo el asunto con Derek Halle la otra noche, o quienquiera que haya sido. Scott dijo que no lo conocía, pero yo los vi. ¿Sí? Vaya, interrumpió Kate. Espera. ¿Scott conoce a Derek? ¿El sospechoso buscado por interrogar a Derek? ¿Son amigos? No, dijo ella sacudiendo la cabeza. No realmente o al menos eso es lo que dijo. ¿Qué tal si me cuentas todo lo que Scott dijo sobre Derek? ¿Qué quieres decir con todo? Kate agarró el hombro de Allí son. Quiero decir, todo. Allí son se encogió de hombros. Scott nunca dijo mucho. Todo lo que dijo fue que no eran amigos. Los vi en la escuela, pero dijo que Stiles lo estaba llevando y griega. Eso es todo. Los ojos de Kate se entrecerraron. ¿Quién es Stiles? Amigo de Scott. ¿Ese otro chico que estaba allí con Scott esa noche en la escuela? ¿El del Jeep? Ella asintió. Sí. Kate entrecerró los ojos. ¿Qué sabes de este chico? No mucho. Todo lo que realmente sé es que él es el hijo del sheriff. Realmente no pasa mucho tiempo conmigo. En realidad, casi no hablamos. Aunque cuando Scott dijo que era Derek, Stiles dijo que no vio nada. Parecía un poco enojado con Scott. Por eso sentí que Scott me estaba mintiendo. Kate apretó la mandíbula. ¿Es eso así? La puerta principal de la casa Mkai se abrió pero entró Stiles con una bolsa de loncia. ¿Scott? La señora Mkai gritó. Stiles, dijo con una sonrisa. Llave, dijo mirando la llave en la mano de Stiles. Oh, sí. Hice uno. Eso no me sorprende. Me asusta, pero no me sorprende, dijo bajando un poco el tono. Stiles dejó caer la bolsa y aterrizó con un ruido sordo. ¿Qué es eso? Oh, proyecto escolar, dijo con desdén. Oh. Stiles, él está bien, ¿verdad? ¿Quién, Scott? Sí, totalmente, dijo un poco más alto y más feliz de lo necesario. Es solo que ya no me habla tanto. No como solía hacerlo. Stiles podía oler la tristeza y la incomodidad que emanaban de ella. No le gustaba mucho esta habilidad, no cuando lo estaba haciendo luchar contra los sentimientos que estaba teniendo por Scott en este momento. Aún así, sus problemas eran con Scott, no con su madre. Bueno, ha tenido una semana un poco difícil, se limitó a decir. Sí, lo sé. Lo entiendo. Se detuvo por un momento. Está bien, por favor ten cuidado esta noche. Sí, tú también, dijo asintiendo. Luna llena. ¿Qué? Stiles dijo tensándose. Uh, hay luna llena esta noche. Deberías ver cómo se pone la sala de emergencias. Saca a todos los chiflados. Oh, suspiró aliviado. Correcto. Por supuesto. Sabes, dijo dirigiéndose a la puerta. En realidad es donde se les ocurrió la palabra. Lunático. Luego salió, dejando que Stiles mirara en dirección a la habitación de Scott. Luego tomó la bolsa y pisoteó. Alcanzó la puerta e inmediatamente pudo sentir la presencia de otra persona allí. Stiles se limpió la expresión dura de su rostro y luego giró la perilla. La habitación estaba oscura y luego fue y encendió la luz para mostrar que Scott estaba sentado en su silla. Oye, dijo controlado. Tu mamá pensó que aún no habías llegado a casa. Stiles cerró la puerta detrás de él. Sí, entró por la ventana. Stiles arrojó su bolso sobre la cama de Scott. Sí, asintió hacia la ventana abierta. Puedo ver eso. Entonces, ¿qué dices si preparamos esto entonces? No, gracias, dijo Scott haciendo que Stiles se detuviera en seco. Estoy bien. Solo voy a cerrar la puerta y acostarme temprano esta noche. Scott no movía un músculo mientras seguía sentado con una mirada perdida en sus ojos. Stiles asintió. ¿Claro? Quiero decir, mi papá y tu mamá creen que me quedaré a dormir esta noche, ¿recuerdas? Entonces les diremos que cambiaste de opinión. Stiles le devolvió la mirada. Hizo eso por unos momentos antes de asentir. Está bien, solo, me iré. Luego abrió la bolsa. Al menos, mira y mira lo que traje. Pasé por muchos problemas para conseguir estas cosas y si quieres usarlas o no, suena bien. Terminó encogiéndose de hombros. Scott finalmente dejó la silla y fue a la bolsa abierta. Su mirada estaba baja por lo que no vio a Stiles alcanzar su espalda. Scott luego sacó una cadena con un fuerte collar de cuero en el extremo. ¿Crees que voy a dejar que te pongas esto y me encadenes como a un perro? Dijo antes de dejarlos caer de nuevo en la bolsa. En realidad no, dijo Stiles antes de agarrar rápidamente la muñeca de Scott y luego esposarla y luego esposar el otro extremo a su radiador. Luego se alejó del alcance de Scott. ¿Qué demonios estás haciendo? Scott rugió mientras trataba de liberarse, pero no pudo. Stiles luego fue y sacó la bolsa y buscó otro par de esposas. Aunque la cadena central de este par era considerablemente más larga que las esposas que tenía Scott. Esposó a uno a la estructura de hierro de la cama de Scott. Puso el otro en su tobillo. Solo protegiéndote de ti mismo, dijo antes de alcanzar el interruptor de luz y apagarlo. Y obtener algo de venganza, por besarte con Lydia hoy. La mirada de Scott sobre él se intensificó cuando Stiles le devolvió la mirada con su propia mirada. A Jason estaba paseando por una tienda de artículos deportivos, solo curioseando hasta que encontró un anillo de orientación para un arco compuesto. Lo sacó y lo sostuvo frente a ella, imaginándose a sí misma usándolo cuando su visión se posó en Jackson. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó. Oh, solo estaba pensando que podría volver a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo, explicó volviendo a colocar el anillo. ¿Tú qué tal? Oh, dijo sacando un casco. Para Dandy. Mkai lo golpeó bastante fuerte en el campo. El sonido del nombre de Scott pareció alterarla de nuevo. ¿Por qué tengo la sensación de que podrías usar a alguien con quien hablar? Allí son puso los ojos en blanco. ¿Es tan obvio? Se encogió de hombros. Tal vez porque me siento de la misma manera. Los dos pronto salieron de la tienda y se dirigieron al auto de Jackson. De vuelta en la habitación de Scott, Stiles estaba apoyado contra la pared opuesta y bebía un poco de agua de una botella. Stiles notó que Scott lo miraba fijamente. ¿Quieres un poco de agua? Preguntó. Luego se puso de pie y alcanzó la bolsa y sacó un plato para perros con el nombre de Scott escrito y luego lo vertió. Toma, dijo arrojándoselo. Ayudar a sí mismo. Scott lo tomó y se lo arrojó pero apenas reaccionó. Voy a matarte. Stiles resopló. La besaste Scott. Besaste a Lidia. Esa es mi, ella era la única chica que realmente me ha gustado y fuiste y la besaste. Y me miraste directamente a la cara y me mentiste. Y yo no lo hice. Ni siquiera me molesté en revisarte. ¿Por qué? Porque fui lo suficientemente estúpido como para creer en ti. Y sabes, las últimas horas, seguí pensando que tal vez él simplemente no sabía lo que estaba haciendo. Tal vez la luna llena se está poniendo. Para él más de lo que me está afectando a mí. Tal vez, mañana, ni siquiera recordará que había sido un idiota. Un hijo de puta. Un amigo inútil y pedazo de mierda. Dijo terminando su desvarío. Ella me besó, dijo. ¿Qué? Preguntó Stiles. Yo no la besé, dijo enderezándose. Su mirada desapareció y fue reemplazada por una mirada de suficiencia en su rostro. Ella me besó. Pasó sus manos sobre mí y me rogó que la tocara. Habría hecho cualquier cosa que yo quisiera. Cualquier cosa. Stiles asintió. Luego levantó el pie para mostrar su tobillo esposado. ¿Sabes por qué elegí usar estas esposas para mí, Scott? No esperó una respuesta cuando cargó y envió un puñetazo justo a través de la mandíbula de Scott. Scott cayó por el retroceso y trató de alcanzar a Stiles para arañarlo, pero Stiles dio un paso atrás y estaba fuera de su alcance. Porque significa que puedo golpearte pero tú no puedes golpearme. Luego pisoteó hacia adelante y golpeó con el puño a Scott nuevamente. Eres patético, le gruñó Scott mientras trataba de quitarse las esposas. ¿Y te preguntas por qué Lidia ni siquiera te da la hora del día? Es porque siempre has sido un don nadie. Un perdedor patético que nadie se molesta en recordar tu nombre. Incluso después de la mordedura, ella y todos los demás siempre te veo como el extraño y patético idiota que habla demasiado. ¿Soy patético? Stiles dijo señalándose a sí mismo. Habla por ti mismo, Scott. Eres patético. No soy el que fue y se enamoró de la única chica cuyo padre literalmente montaría la cabeza del novio de su hija en su pared. El que después de unos días de saber esto la chica estaba lista para vender a su mejor amigo y arriesgar su propia vida cada vez que hacía un puchero con el labio. ¿Quién estaba listo para vender al chico que prácticamente tenía que ir a mendigar de rodillas y levantar la pata para enseñarle a no jugar a buscar? Con el alfa, dijo burlonamente. ¿Tienes idea de lo molesto que ha sido tener que escucharte mencionar el nombre de Allison en cada conversación? ¿No pasar más de dos minutos sin escuchar a Allison, a Allison, a Allison? No es de extrañar que tuviera que deshacerse de ti. Scott volvió a agarrarlo con las garras, pero Stiles aún estaba fuera de su alcance. Stiles luego avanzó y no solo volvió a golpear la cara de Scott. Lo arañó. Pero esta vez, el olor de la sangre de Scott no sacó a Stiles de su ira. Lo saciaba. El auto de Jackson estaba estacionado en la esquina distante del estacionamiento mientras ella y Jackson estaban sentados allí, juntos. Si te digo algo, ¿prometes no reírte? Ella le preguntó. Sacudió la cabeza. Nunca me reiría de ti. Ella asintió. No creo que fuera Derek en la escuela. Jackson se congeló y luego negó con la cabeza. Yo tampoco. Stiles volvió a colocar su espalda contra la pared opuesta mientras se sentaba y seguía observando a Scott luchar contra las esposas con calma en su mirada. Los rasguños que Stiles había infligido se habían curado, pero el olor a sangre todavía estaba en los dedos de Stiles. Stiles, rogó Scott. Por favor. Stiles simplemente lo ignoró y echó la cabeza hacia atrás. No significó nada. Es solo la luna llena. Lo sabes. Sé que no quisiste lastimarme al igual que yo no quise lastimarte a ti. Scott, por favor, cállate, dijo casi suplicando. Estaba molesto, continuó Scott. Estaba tan dolido por Allison. Stiles solo chasqueó la lengua. Si esa era la excusa ganadora de Scott, entonces definitivamente no saldría de allí pronto. Scott, cállate, dijo de nuevo con la misma voz inexpresiva mientras trataba de descansar los ojos y cerrar sus propios sentimientos. Pero Scott todavía estaba inquieto. Empeoró cuando la luna llena se liberó de la capa de nubes. Su luz comenzó a descender y aterrizar justo sobre Scott. Empezó a gritar tanto de dolor como de poder cuando su cambio lo golpeó por completo. Luego, Scott tiró aún más fuerte de las esposas y luego se rompieron. El sonido sacó a Stiles de su trance y se abalanzó sobre Scott, pero ya era demasiado tarde para evitar que saltara por la ventana. Scott despegó y corrió directamente hacia los árboles. Desapareciendo en el desierto. Se encontró tratando de buscar un olor familiar. Stiles trató de ir tras él pero aún estaba atado a la cama. Tiró de las cadenas pero no fue lo suficientemente fuerte para romperlas. No trajo una llave para ellos, así que estaba atascado. Stiles vio la luz de la luna en el suelo y sus ojos ardían dorados a su luz. Intentó alcanzarlo, pero estaba demasiado lejos. Se estaba arrastrando lentamente hacia la habitación y Stiles trató de hacer algún tipo de contacto con él. Unos momentos después, tocó las yemas de sus dedos y Stiles sintió que un poder se acumulaba en su pecho y salía mientras rugía y rompía el brazalete de su tobillo y luego saltaba por la ventana. Sin embargo, sus pensamientos no eran perseguir a Scott. En cambio, sus instintos se hicieron cargo y salió corriendo hacia la noche. De regreso en el auto, Jackson vio la forma en que a Jason le agarraba la mano. ¿Hay algo más? Preguntó. A Jason asintió pero no dijo nada. Vale, a Jason, el hecho de que no puedas confiar en Scott no significa que no puedas confiar en nadie. Esa es la cosa, dijo soltando sus manos. Hay gente que me miente. Gente más cercana a mí que Scott. ¿Quién? Preguntó. Mi padre, dijo ella. Y no es que no me dé cuenta de que somos la familia más normal de la cuadra. Quiero decir, no todas las adolescentes llegan a casa a un garaje lleno de Glocks y K-47. Pero, dijo Jackson alentadoramente. Yo, solo tengo esta extraña sensación, de que mi papá sabe más sobre lo que pasó en la escuela que incluso nosotros. Jackson entrecerró los ojos ante eso. Uh, sé que vi a alguien parado en el pasillo. Podría haber sido Derek o tal vez no. No vi ninguna característica que me dijera quién era, pero, era solo una especie de forma negra. Y aquí es donde se vuelve realmente difícil de explicar. El tipo o lo que sea, se puso a cuatro patas y simplemente se fue. A Jason escuchó atentamente la historia de Jackson. Eso le sonó extraño, pero por alguna razón, sintió que le resultaba familiar. A gatas, como manos y rodillas. No, negó con la cabeza. Como manos y pies. Como un animal. Se movía como un animal. ¿Cómo sabes que no era un animal? Porque, cuando estaba de pie, parecía un chico. Mientras los dos hablaban, no se dieron cuenta de que estaban siendo observados. Scott había emergido de los árboles hacia el estacionamiento para tropezar con a Jason y vio que no estaba sola. Estaba con Jackson, otra vez. Parpadeó y de repente su visión se volvió infrarroja y vio a Jackson agarrarla y comenzar a besarla. Los dos comenzaron a pasar sus manos uno sobre el otro. Scott luego corrió y saltó al techo de su automóvil. Lo sobresaltó a los dos aún más dado lo que acababan de hablar. Scott estaba preparado para comenzar a desgarrar el automóvil para destrozar a los dos que estaban dentro cuando lo agarraron y lo arrojaron de regreso a los árboles. Miró hacia arriba y vio que era Derek. Scott le rugió a lo que Derek respondió con un rugido. Scott fue a atacarlo y Derek se movió para lanzar a Scott más hacia un lado. Se deslizó detrás de él y trató de sujetarlo. Derek trató de comunicarse con él diciéndole que se detuviera, pero Scott siguió tratando de clavarle las garras. Derek luego lo arrojó hacia atrás y luego lo lanzó directamente contra un árbol tan fuerte como pudo. Scott se recuperó y miró hacia arriba para ver que Derek había vuelto a la normalidad. Luego se tomó un momento para mirar sus manos y verlas como una sombra de lo que eran antes. Scott entonces estaba respirando más fuerte y tranquilamente sentado allí en la tierra. Miró hacia abajo mientras la ráfaga de todo lo que había sucedido esa noche lo golpeó todo a la vez. ¿Qué me está pasando? Preguntó finalmente. Exactamente lo que quiere que suceda, dijo Derek. Scott, necesito que te calmes y respires, ¿de acuerdo? Bueno. Scott simplemente se sentó allí y siguió respirando profundamente por unos momentos más antes de que su rostro volviera a la normalidad. Bien, dijo Derek antes de levantarse más alto. Ahora, ¿dónde está Stiles? Stiles había estado recorriendo los bordes de la reserva a la que se dirigió en el momento en que salió de Scott's. El viento que soplaba en su rostro y el sonido de las ramas de los árboles aleteando, así como la sensación de tierra bajo sus manos mientras corría y saltaba, le cantaban la sangre. No sabía a dónde iba y no le importaba. Finalmente llegó a un claro que conducía a la carretera. Mientras saltaba a la gruesa rama de un árbol, vio luces parpadeantes en la distancia. Luces rojas y azules. De repente, las luces del coche patrulla de su padre volvieron a él y saltó del árbol. Stiles se dirigió hacia ellos lentamente. Se acercó a ellos como un zombi. Sus rasgos lobunos parecen desvanecerse poco a poco con cada paso que da. El brillo dorado de sus ojos se desvaneció cuando las luces destellaron en sus ojos cuando emergió de los árboles. Se encontró con las imágenes y los sonidos de algunos coches patrulla y una ambulancia. Luego escuchó un chirrido y se giró para ver que subían una camilla a la ambulancia con una lona que cubría un cuerpo. No, susurró. Luego se acercó rápidamente y cuando a los diputados. ¿Papá? Dijo revisando cada uno de ellos. ¿Alguien vio a mi papá? Preguntó desesperadamente cuando no pudo encontrar a su papá por ningún lado. Su corazón comenzó a latir con fuerza de nuevo. Luego se encontró en la camilla y el brazo se deslizó por debajo de la tela, estaba ensangrentado. Luego movió su mano para comenzar a arrancar la lancia. Stiles. Escuchó de repente. ¿Qué estás haciendo aquí? Dijo su padre acercándose detrás de él. Stiles dejó escapar un suspiro de alivio y fue a abrazarlo. La sensación de los brazos de su padre a su alrededor y el latido de su corazón lo hicieron sentir más tranquilo y en paz de lo que se había sentido en todo el día. Solo estoy comprobando si estabas bien, susurró. Bueno, estoy bien, dijo separándose de él. Te lo dije. Siempre tengo cuidado. ¿Qué pasó? Preguntó mirando el cuerpo. Su papá suspiró. Algunos campistas encontraron dos cuerpos más hace unas horas. Uno de ellos cortado. El otro, quemado. ¡Wow! Dijo Stiles abriendo mucho los ojos. Quemado. Se incendió. No, lo sumergieron en él. Lo encontraron en un barril que parecía haber sido encendido hace algún tiempo. Al menos un día. ¿Un fuego en un barril? Al menos un día y había dos de ellos. Stiles tenía una ligera sospecha de quiénes eran esas dos víctimas. En ese momento, un automóvil se detuvo cerca con Chris y Kate Argent observando la escena. ¿Ese Stiles? Preguntó Chris mirando al niño con su padre. Sí, otro amigo de Allison. ¿Vas a contarme sobre esa conversación que tuviste con ella? Dime algo primero, dijo mirándolo antes de volver a mirar a Stiles. Esa noche que te encontraste con esos dos vetas, uno de ellos era más pequeño, ¿verdad? Murmuró su confirmación. Bueno, ¿podría haber sido más pequeño o más joven? Chris volvió a mirar al chico. ¿Y crees que es él? A Jason me dijo que Scott fue quien dijo que vio a Derek allí esa noche. Pero también dijo que fue Stiles quien trató de hacer que pareciera que Scott no sabía lo que estaba diciendo. Que Scott no podía ser seguro y parecía enojado con él. ¿Como si Stiles estuviera tratando de protegerlo? Chris asintió. De la forma en que lo haría un compañero de la manada. Exactamente. Y con ese nuevo alza entrando para reclamar esta ciudad, ¿quién mejor para convertir que el hijo del Sherick de la ciudad? Si tienes razón, tendremos que tener cuidado con él. Su padre está comenzando a investigar más a fondo todo esto. No necesitamos que esté haciendo que la policía local us mee donde no los queremos. Ah, como nosotros quieres decir. Kate sonrió. No te preocupes tanto Chris. No nos han atrapado antes. No sabían que Stiles se había concentrado en su conversación y había escuchado todo. Había estado parado allí escuchando sin pensar, pero se despertó cuando escuchó a su padre decir su nombre. Stiles, ¿estás bien? Uh, dijo saliendo de eso. Oh, sí. Solo, cansado, supongo. Su padre asintió. Vamos, te llevaré de regreso a casa de Scott. Stiles asintió mientras seguía a su padre a su auto, con cuidado de no dejar que su cabeza volviera hacia el auto de Argent para darles evidencia de que los vio. Podía ver que iba a tener que ser más cuidadoso de ahora en adelante ya que estaban tras su rastro. Lo primero que tenía que hacer era aislarse aún más de Allison, ya que aparentemente ella los ayudó a completar algunos espacios en blanco. No debería ser tan difícil ahora dado que rompió con Scott. Solo esperaba que dondequiera que estuviera, no se metiera en problemas. Derek estaba ayudando a Scott a entrar en su habitación. Su brazo estaba alrededor de su cuello mientras que el otro estaba revisando su teléfono. Stiles me envió un mensaje de texto. Está bien y su papá lo traerá de regreso. Derek luego lo dejó caer de nuevo en su cama. Bien. Entonces será mejor que me vaya antes de que lleguen aquí. Espera, dijo Scott antes de que Derek pudiera irse. No puedo hacer esto, Scott negó con la cabeza. No puedo ser esto, y estar con Allison. Necesito que me digas la verdad. ¿Existe una cura? Derek lo miró en silencio por un momento. Para alguien que fue mordido, dijo finalmente. Solo he oído hablar de uno, pero no sé si es cierto. Bien, ¿qué es esto? Scott preguntó ansiosamente. Derek dejó escapar un suspiro. Tienes que matar al que te mordió, respondió. Los ojos de Scott se agrandaron. ¿Matar al alfa? Scott sintió que su interior se congelaba. La única esperanza que tenía era matar de alguna manera a esa bestia gigante que lo inmovilizó en el gimnasio de la escuela. Scott, si me ayudas a encontrarlo, te ayudaré a matarlo, prometió. Scott asintió. Con Derek para ayudarlo, así como Stiles, entonces había una oportunidad. Pero cuando sus pensamientos se volvieron hacia Stiles, se tensó. ¿Stiles todavía lo ayudaría ahora? Ayúdalo a dar la vuelta. ¿También lo haría retroceder? Preguntó. Si matamos al alfa, ¿nos curaría a los dos? ¿Stiles y yo? Derek negó con la cabeza. No. Si funciona, solo funcionará en uno de ustedes. Eso significa que solo había esperanza para uno de ellos. O él mismo o Stiles. Uno de ellos se quedaría atrapado como un hombre lobo para siempre. ¿Pero cuál? Jackson estacionó su auto pero se detuvo cuando notó que había algo pegado al capó. Lo sacó para ver que parecía una especie de clavo puntiagudo o garra. Luego se acercó a donde tenía el guante arruinado de Scott con los agujeros y lo puso contra uno de ellos. Coincidió perfectamente con el agujero. Ahora Jackson sabía que algo realmente extraño estaba pasando. Con Scott McCall y Stiles Stilinski. Final Capítulo 16 Coincidió perfectamente con los agujeros y 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 los agujeros